A mí me gustaría poder debatir con ella y espero que tengamos oportunidad de hacerlo en ese único debate electoral al que se atreve a ir, que podamos hablar de los problemas de Madrid. Pero claro, ella cuando habla de Madrid, absolutamente, estoy convencida que somos el voto estratégico para que haya un cambio en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también en el municipio de Madrid, y en ese sentido es que somos la llave para que ese cambio se pueda producir. Es decir, si hay un Gobierno alternativo de coalición progresista, necesariamente tenemos que estar y ahí están los datos.